¿Qué tan poderoso es la Presencia Lunar? La Presencia Lunar es uno de los grandes más poderosos que hay dentro del juego, de su historia se sabe poco pero contaré sus apariciones. Su primera aparición fue cuando German lo invocó, ésta terminó creando al sueño del cazador y después se mantuvo oculta durante mucho tiempo, su última aparición es cuando logras matar a German y ésta decide hacerte el reemplazo del primer cazador, ya dependiendo si comiste tres cordones umbilicales lograrás hacerle frente y matarlo, si no, entonces todo será igual solo que con Deunter siendo el reemplazo de German. Con esto explicado, vamos a que tan poderoso es. Fuerza. Siendo en esto escalar su fuerza es algo fácil, y aunque no lo parezca, es sumamente más fuerte que el huérfano de Kos, Deunter, y German, los cuales serían capaces de herir a seres con una resistencia, sobrepasando el edificio como lo son la amígdala y la hija del cosmos, siendo que la presencia lunar sería el personaje con mayor fuerza física en el juego. Velocidad. Superior a la del propio Deunter al final del juego, siendo que sería capaz de esquivar relámpagos, balas y incluso ataques de energía. Velocidad de desplazamiento. Es uno de los más rápidos en este aspecto, siendo posiblemente el grande con mejor velocidad de desplazamiento del área, superando al huérfano de Kos y Lady María, incluso al propio German. Velocidad de reacción. En este sentido sería comparable y algo superior al Deunter al final del juego, siendo que este último necesita tres cordones umbilicales, para hacerle frente a la presencia lunar. Velocidad de ataque. En esto tampoco se queda atrás, siendo que sería comparable al propio Deunter, el cual lanza ataques simultáneos en pocos segundos, aunque la presencia lunar llega a ser ligeramente superior en este aspecto. Resistencia. Sobrevive a cualquier cosa de alta potencia, como lo son explosiones y ataques, que dañan a seres superiores a edificios y seguir luchando, siendo en estos la presencia lunar es el grande que tiene la mejor resistencia. Durabilidad. El personaje con mejor durabilidad dentro del juego, siendo superior a cualquier grande en este aspecto, incluso al propio Deunter, que sigue luchando incluso sin sus extremidades. IQ. IQ en batalla y experiencia. En el IQ normal se le atribuye que al ser un grande, tiene un vasto conocimiento de cosas que los humanos no comprenderían. IQ en batalla. En este aspecto no se le denota mucho, pero no debe ser tan malo si sabe mínimo, como pelear y causar problemas al Deunter. Experiencia. Posiblemente tenga una de las experiencias más grandes, al ser un grande que hasta llegue a ser algo antiguo, lo cual lo hace experiente en cosas que los humanos no comprenderían, aunque siendo sincero del resto no se puede decir gran cosa, debido a que tampoco se menciona mucho esto. Habilidades. Tiene la capacidad de volar, inmortalidad sobreviviendo sin extremidades e incluso si lo matas en su cuerpo físico, seguirá vivo en otro plano existencial, teletransportación, anulación de poder en cierta manera limitado, siendo capaz de evitar que el oponente se regenere, telequinesis, manipulación de la realidad de bolsillo, tiene un dominio absoluto sobre el sueño del cazador, manipulación de la locura, como ya dije, aquellos que vean o escuchen las voces de los grandes quedarán locos, manipulación de la realidad, cada uno de los grandes puede alterar la realidad de forma pasiva y activa, manipulación de maldiciones, esto se debe a que si provocas la ira de una grande, causaras una maldición de buen nivel, miren lo que le hizo el huérfano de cosa a la pesadilla del cazador, invisibilidad, los grandes son invisibles para aquellos, que no tienen conocimiento sobre ellos, otorgamiento de poder, los grandes son capaces de otorgar poderes sobrenaturales a los mortales, control sobre la vida y la muerte y cierta manipulación del tiempo, en este caso se demuestra que cada vez lunar hará que el tiempo regrese hasta el último punto de guardado, causando que de un terce a un inmortal, el resto de cosas es que resiste más, que los cazadores a las explosiones, fuego, siendo que es más frágil a la electricidad, pero del resto es más resistente, también resistente a la manipulación mental, con esto concluimos en lo siguiente, fuerza, planeta grande, resistencia, sobrehumana, velocidad, masivamente hipersónico plus, durabilidad, planeta grande, IQ, IQ en batalla y experiencia, genio, nivel final, 5A, planeta grande como lo es Júpiter o Saturno, ¡Gracias por ver el video!